Que eres todo para mí Me gustaría Regalarte las estrellas y la luna Porque tú eres mujer como ninguna Nunca había mirado tanta hermosura Me gustaría Ser el hombre que te robó el pensamiento Ser el amo y señor de tus recuerdos Todo eso y mucho más es lo que quiero Todo eso y mucho más es lo que quiero Todo eso y mucho más es lo que quiero